Yo agradecemos que nos hayan acompañado hasta acá, solo les vamos a pedir si nos podemos poner como en media luna acá para proteger el espacio y que pues no suframos ningún inconveniente porque como ya podemos ver siempre el Estado guatemalteco protege edificios en lugar de proteger a la población guatemalteca, a mis espaldas serán ejemplo, ¿verdad? Entonces, por favor, solo acomodémonos bien, agradecemos también a las organizaciones que durante la sexta avenida nos acompañaron, que salieron temprano desde sus territorios para poder estar acá hoy Esto habla muy bien del pueblo de Guatemala, habla muy bien de lo que estamos trabajando y habla muy bien de aquel ciudadano consciente y consecuente que se toma las calles porque nos pertenecen Entonces, ahorita tenemos un último discurso y ya posterior vamos a ir explicando la dinámica del pequeño plantón que vamos a hacer hoy acá porque estamos conscientes y consecuentes como buenos sancarlistas, como buenos ciudadanos y como buenos jóvenes también Agradecemos a toda esa juventud que se hace presente hoy acá porque recordemos que aunque nosotros no vayamos a ver el trabajo de lo que estamos haciendo pero nuestros primos, sobrinos, hermanitos pequeños ellos van a gozar de las libertades que nosotros podamos garantizar para ellos entonces, ahora vamos a proceder a leer el siguiente comunicado ¡Consciente y consecuente! ¡El estudiante está presente! ¡Consciente y consecuente! ¡El estudiante está presente! Guatemala, 9 de septiembre de 2023 Estudiantes universitarios organizados de diferentes asociaciones y organizaciones estudiantiles que están en constante lucha contra el sistema corrupto de Guatemala y sus actos nefastos y arbitrarios que afectan la democracia los derechos humanos y el Estado de Derecho de Guatemala a la opinión pública expresamos en el marco de los 202 años de independencia de la patria del crueo estamos conscientes de que no hay nada que celebrar en este Estado que por muchos años jamás ha respondido a los intereses y necesidades del pueblo guatemalteco no se puede celebrar una libertad que es solamente para las minorías dominantes que por años han sido cómplices del estancamiento del desarrollo del país excluyendo a los pueblos indígenas y visibilizando la lucha y sus procesos de resistencia que han llevado más de 500 años un firme rechazo a las acciones arbitrarias e inconstitucionales del Ministerio Público encabezados por la ineficiente e incapaz Fiscal General Consuelo Porras que con la judicialización del proceso electoral busca inmovilizar y desconecer la voluntad del pueblo que popularmente se reflejó en las urnas en los pasados comicios promoviendo y anunciando un golpe de Estado técnico a favor de las clases políticas parasitarias que fueron rechazadas en las urnas en la primera vuelta electoral rechazamos y repudiamos al sistema de justicia que se encuentra cooptado y se ha dedicado a criminalizar y silenciar a las protestas sociales respondiendo a intereses oscuros del pacto de corruptos esto solo es una muestra de cómo estos grupos nefastos se nieguen a salir del poder sin ser juzgados repudiamos la justicia selectiva y el racismo institucionalizado que se aplica al Estado de Guatemala y a los defensores de los derechos humanos como es el caso de los compañeros defensores del río Nahualate condenamos los seis años de prisión incomutables mientras personajes que han desfalcado al Estado han robado y tienen nexos con el crimen organizado son favorecidos como el genocidado Otto Pérez Morina o son libres como el payaso de Jimmy Morales y Miguel Martínez y Alejandro Yamatello que con estos no se ha iniciado ningún proceso en su contra aunque las pruebas sean contundentes reiteramos nuestro apoyo y respaldo a las distintas formas de protesta social y defensa de la democracia en contra de un Estado que no responde a los intereses del pueblo guatemalteco y que es cómplice de los problemas estructurales que le agobian por tanto exigimos la renuncia inmediata del ineficiente e incapaz fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras y del fiscal de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad Rafael Curuchiche por atentar contra la voluntad popular por aplicar leyes de manera arbitraria y por favorecer a grupos de corruptos del sistema hoy por todas estas personas hoy por todas estas personas se presentan a Guatemala aquella que enaltece por ser tierra donde la población se apoya debería ser así siempre hoy podemos ver a una población cansada de ser pisoteada y olvidada hoy podemos decir con todo orgullo que el pueblo guatemalteco ha despertado y no nos podrán callar con toda su violencia que los señores del verde tiemblen así como cayeron los señores de Chivalvá al ver las flores juntas así caerán los corruptos al ver a los guatemaltecos despertándose uniéndose en una sola voz ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva los estudiantes! ¡Que viva! ¡Que viva la población guatemalteca! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vénganse a la plaza! ¡Váñanse a la plaza! ¡Que viva la población guatemala! ¡Lo'